Música Llevo mi vida cocinando en la cocina. Me encanta, me fascina desde pequeño. Siempre he tenido una pasión por el mundo culinario. Es algo que uno puede evitar. Es como lo que corre por la sangre, como dice uno. Todo perfecto, me encanta. Me encanta probar nuevos sabores, hacer cosas nuevas. Me fascina. De verdad que desde aproximadamente 2013 llevo trabajando lo que es la cocina. Siempre es lo que más me ha aficionado. Y acá creo que no me veo trabajando en otra cosa que no sea la cocina. Música Es un plato que he escuchado mucho, mucho, que no a todos les gusta, pero me fascina. Al igual trato de adaptarme a su cultura, como tratar de darles a ustedes como la cultura de nosotros. Pero es en esa combinación de sabores, de trabajo, de saber entender. Porque muchas veces cometemos el error de que porque o soy venezolano o soy colombiano, no estoy dispuesto a probar cosas nuevas. Pero hemos tenido esa muy buena comunicación y esos buenos sabores de que, bueno, si me gusta, no me gusta, cambiemos acá, toque un toque más de esto. Todo ha sido muy, muy bien. O sea, de verdad que no hay de qué, mejor dicho, quejarnos. Acá, como les comenté, somos un equipo donde cada quien tiene su función. Donde pues el que tiene el conocimiento en cierta función es donde está. Manejamos lo que es la parte operativa, las otras personas se manejan lo que es la parte administrativa, el personal de caja se maneja lo que es la parte de pedidos. Todo eso como para no cargarnos uno solo de todo el trabajo. Entonces, pues lo importante es eso, el trabajo en equipo, de cada quien tenga su función. Manejamos lo que es la parte de gastronomía italiana, manejamos lo que es la parte de lasañas, pizza, pasta, ensalada, entradas. Una gastronomía completamente artesanal. Manejamos casi un producto 100% artesanal hecho acá mismo en casa. Los invitamos a que prueben esta nueva carta que estamos manejando, que es completamente hecha al cliente, hecha a ustedes, hecha al colombiano, al venezolano, a degustar todos nuestros productos que de verdad es una excelente calidad. Todo se trata de perseverancia, de que si conseguimos obstáculos en el camino hay que saberlo superar. De que si nos ponen trabas hay que ver cómo las pasamos. De que no nos quedemos porque no, mira es que te falta un papel o te falta nos miremos y busquemos la manera de conseguirlo para poder lograr eso que soñamos. Si nos quedamos en el que es que me ponen pero, es que me dicen acá o lo otro, nunca vamos a lograr nada. Tanto como nosotros los venezolanos como los colombianos, creería que eso es un gran error de parte de humano. De que de eso, de no, pero es que tengo que hacer mucho papeleo, entonces mejor no lo hago. Entonces, creería que todo es cuestión de eso, de perseverancia, de que si, sé como que si vamos a comenzar a estudiar y toca pararnos todos los días a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana nos tenemos que levantar y no podemos ya dejar un día sin levantarnos porque ya estamos dejando las ganas de salir adelante. Todas esas son las cosas que sí tenemos que ser constantes, constantes, constantes en hasta lograr conseguir lo que soñamos, lo que deseamos, levantar todas esas cosas y cuando se trabaja en equipo, mucho mejor. ¡Gracias por ver el video!